Anuel doble espera a su cuarto hijo, después de toda la controversia generada por su última relación con Jailin, mientras que Karol G ha demostrado ser la excepción en las complicadas relaciones amorosas que ha tenido el reguetonero por todo esto que aquí te contamos. La historia amorosa de Anuel comenzó con su primera esposa Astrid Cuevas, con quien tuvo a su hijo mayor, Pablo, aunque su relación terminó han tenido episodios controversiales, como la demanda de Astrid por la falta de apoyo del cantante hacia su hijo, empezando así una de las constantes en la vida del artista. Anuel fue acusado de ser mal padre tras dejar sin casa a su hijo Pablo y a su expareja Astrid Cuevas. Sin embargo, con Karol fue un antes y un después en la vida del cantante, ya que gracias a ella Anuel se alejó de las calles y el malandreo. Su vida había dado un giro de 180 grados protagonizando grandes momentos juntos, sacando canciones que rompieron récords y siendo una de las parejas más exitosas del momento en el género. Pero todo tiene su final y es que la bichota se dio cuenta de que el artista no era el complemento que buscaba para su vida y el tiempo le daría la razón. Que a veces no se cambian por algo mejor y ni siquiera por algo más rico. Para sanar su dura ruptura, el reguetonero estuvo involucrado con Yailin la más viral, una relación que fue mediática y polémica especialmente cuando se supo que Yailin estaba embarazada de su hija Katleya. Por lo cual la pareja se separó antes de que naciera su hija en medio de acusaciones de violencia doméstica y de ser un padre ausente durante el embarazo, incluso cuando Yailin atravesaba una amenaza de aborto. Otra situación que al parecer influyó en la ruptura con Yailin fue la controversia en la cual se confirmó que Anuel era el padre de Gianella, hija de la modelo Melisa Vallesilla, como fruto del encuentro de Una Noche con la Colombiana, un hecho que inicialmente había negado para posteriormente aceptarla. Pero las controversias no cesaron ya que al inicio de su nuevo romance con Lauri, el nombre de la bichota volvió a surgir, ya que los celos de Anuel por la nueva relación de Karol G con el cantante Faith no le sentaron nada bien, haciendo comentarios malintencionados en medios de comunicación y conciertos hacia el cantante colombiano, dejando en evidencia que aún había una herida abierta que no ha podido sanar del todo después de dicha relación. Sin embargo, ahora Anuel espera a su cuarto hijo con la modelo venezolana Lauri Saavedra. A pesar de que esta relación parece menos escandalosa, han circulado rumores sobre la identidad de género de Saavedra, los cuales el cantante no ha desventido. Acusaciones que solo fueron silenciadas por la gran noticia de la llegada de su próxima hija y con ello. Anuel insiste en que se esfuerza por ser un buen padre y es que últimamente se le ha visto compartir mucho más tiempo con ellos. Pero en el tiempo he madurado y aprendido, estoy pasando tiempo con mis hijos, con mi familia. Y es por eso que muchos fanáticos en redes sociales comentan que Karol G fue la única que se salvó de quedar embarazada de Anuel. Ya que ha logrado mantenerse alejada de estos dramas y se ha consolidado como una de las artistas más exitosas y respetadas del momento. Sumándole a eso que actualmente la cantante colombiana mantiene su relación con Faith y es con quien ha sido vista compartiendo momentos felices construyendo una relación sana y estable. Ya que se le ha visto de vacaciones junto a la sobrina de la bichota en brazos de Faith como si se estuvieran preparando para formar una familia. Además mostrando que Faith se ha integrado bien en el entorno familiar de la artista. Yo no lo voy a hacer tan nervoso para esa brincheza, amor. ¡Buenos días a todos los chicos!